Música Hoy nos acompaña la piscina de la ganadería Rebloque Mateo, aplicada de carcas Como no podía ser menos, tenemos Al amigo Barrio ¿Qué pasa el corazón? Tenemos aquí la primera gata de Pérez Gil Pérez Gil ¿Puede ser Milán a 202? ¿Felix? Puede ser, no lo he visto La misma La misma Bueno va a dar que hablar esta Al iba ahí Sin embargo en el mundo de las anillas lo conocen por el apellido Es difícil de pronunciar Vive de valle Esta no está llena Esta sabe dónde está Está famosa ya entre todas Ya tiene ya su nombre esta vaquita A mí me pasa lo mismo Ahora me pongo delante y digo Ay, 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 ay Si el baltano nos pone sombrilla más grande El año que viene me lo pensaré dos veces Y me iré a recortar Ahí va, que del monte al vayan Ay, 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 ay Por confiado Contento puede ser que solo se va a llevar un momento El Gensuli Me dio la vaca con gana Es que va, va, va hasta arriba No para En el lodo lo tengo ¡Aplausos! Ahí la vemos Vamos a ver que viene la primera No, pues ya está aquí Sabe trabajar la vaca, esta no la van a tirar a su lado tan fácil La mayoría de los logios son coloradas, ¿no? Sí, la base de logios es que tienen corazón y que trabajen bien Ahí, Juan Ahí va, Adrián Estoy echando ojo porque algunos agarrarán para darse todo, ¿eh? Algunos agarrarán para darse todo Ahí va ese que se ha caído Ahí va, el miedo Cristian No va a tirar tan fácil, ¿eh? Como otra vez el patarrán haciendo la chaquetita y el recorte Ahí, ahí, ahí está Ahí yo creo que hay gente que no... Ahora aparte de que no estás en condiciones o cualquier otra cosa educadamente Y el toro dice también lo que viste Al final, con Solón No te va a dejar Ahí Tiene ese que lleva 14 Está pegando la parte de dentro Sí Mira qué detalle ha tenido ahí El animal Ah, el otro día era que se escológora y... Ah, que saltó No saltó ¿No saltó? ¿Qué pasó? Abrió la puerta Claro, yo luego lo vi, pero no es que para atrás, ¿eh? ¿Cómo le quiero subir? 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 Ahora que viene la otra... ¡Uy, chaval! Menos mal que esta está aquí en la fuente, que no se ha enterado de nada. Y estos tres tampoco, ¿eh? Y aquel tampoco. Estos tres no se han enterado de nada tampoco. ¿Por qué se ha dado Alberto? Si no... Sería menos peso, llegamos hasta abajo un poco. Vamos, que estamos sujetos con Bridas. Y cocina de carrocero. No sabía el orden de Lidia, pero me lo imaginaba, ¿eh? Recuerdos para cortarse, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahí va la jardinera. A podar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva Black! ¡Nos vemos! ¡Mamá! ¡Viva, Nor Porque no lo conozco. Ya lo tiene, ya ha calentado, moja. No, 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 no. No, 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 no. Número 2, Perillán. Perillán. Qué bueno es tener un secretario. Madre mía. Mira qué bueno. Uy, el sublimo ha sido tan bueno. Ahí va a quedar por arriba Vamos a hacer limpieza, venga Un poco visto del izquierdo, ¿no? Lo del derecho depende El derecho se lo veo más Más correcto Este es anti, ¿eh? Como apura es anti Cuando son viscos a mí no me gusta diferenciar Si es el derecho o el izquierdo Porque puede ser un toro gacho O que puede ser un toro Más con mi paso A ver, van a dar agua No es que mismo eso, ¿eh? Pues se acaba de jadir Se está pidiendo agua Ahí está, van a miras ¿Verdad? ¿ bad roars lo fred nos visitas? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Ahí va! Se va a caer. Siempre con el cable que tengo aquí en la lupa, ¿eh? Mira, 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 está subiendo otra vez. ¡Ahí va! Bueno, pues se ha calentado, ¿no? ¿Y puede que se ha encendido ya? ¡Ahí te ha visto! ¡Bien! No te lo vas tanto. ¡Ahí va! ¡A ver, Gassuli! ¡Tiro, Cristian! ¡Ahí ha parado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con chancla! ¡Hay chancleta, sí, señor! ¡Estoy grabando! ¡Enfrega un par, eso, eh! ¡Ahí va ya, ya! ¡Ay, Dios mío! Corre más que la pólvora este chiquito, ¿eh? Ahí no puede estar abrir. Saquen las manos. Se han abierto abajo. Se han abierto también arriba. Ahora... Aquí hay una pasada. ¡A ver, ah, Dios! Aquí hay una pasada. ¡Ahí va, ah! ¡No voy a dar una pasada! ¡Mira, a verle! Yo creo que se han recalentado todos los aparatos. Se han cortado varias veces. ¡Mira, a verle! ¡Mira, a verle!